Es un gran sueño, ¿no? Porque es un gran paso también lanzarte como solista por todo el camino que recorrís. Sí, sí. Y más de la manera que lo estamos haciendo, porque la verdad es que es un equipo, esto no soy solamente yo. Arme un equipo de producción con amigos, familia, y eso para mí es la gloria, porque, viste, qué sé yo, puedo pedir las cosas si me entienden, y sé que tiene la mejor para que salga bien todo lo que hagamos con el proyecto, así que para mí eso es genial. Me emociona un montón, te juro, poder hacerlo así, y ni hablar, hacerlo para las fans que ganaron su entrada y que estuvieron toda la noche, una locura, estuvieron toda la noche esperando en la puerta para poder entrar, así que para mí es un sueño cumplido, pero sin duda, es tremendo. Bueno, ella tiene toda la experiencia del entrenamiento con Chris Morena, después todo lo que ella ya sabe que puede dar, porque presentó un show, es lindo lo que dice a mí un equipo con gente que me entienda cuando no es pendiente, cuando pido cosas que me entienden perfecto, con su ansia. Tiene una experiencia. Claro, y además, el detalle de que el público estaba formado por fans, que se ganaba hasta el topo en el telefonito, registrando es precioso eso, pensar que había una época que eran velitas, que se prendía a un encendedor, que después se dejó de hacer por su mano y ahora se hace con los celulares. Lo cierto es que ella se presentó con toda la potencia, en canciones más lentas, perfectas, y después en canciones más movidas, con bailarinas a su alrededor, con un sentido del show muy particular. Una chica muy profesional, que todo lo que va a hacer le va a ir bien, porque tiene la pasta para caminar para arriba. Y se pinta que es exigente, porque también para pedir hay que saber pedir. Exacto. Para que el que obtenga la pasta, si se forma un equipo, parece que está feliz. Bueno, y ahora tenemos algo para aquellos que son fanáticos.